No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Y que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Te daría cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida Esta playa de mi vida Te hice una promesa Volver a verte así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo aquí Ni quien me trajo aquí Tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Su vida Su vida